La conferencia de prensa del técnico de Guaireña, Troadio Duarte, profesor, sus sensaciones en primer lugar acerca de lo que le dejó este empate ante General Díaz. Y lastimosamente no pudimos liquidar el partido, tuvimos muchísimas ocasiones de gol que no supimos aprovechar y bueno, la pagamos caro. Nos empatan al final y... pero, te digo, un poco triste por el empate, pero bueno, lo importante es que sumamos porque era un rival directo. Pedro Torres, Insfran, de Radio Universo 970 AM. Lo primero, más que objetivo cumplido para su equipo con la cantidad de puntos sumados, ¿cree que Guaireña puede permitirse soñar con el clausura? Y posteriormente le hago la segunda consulta. No, nosotros creo yo que tenemos que sumar. El objetivo principal es mantener la categoría. Lo del clausura, lo de la liguilla y compañía veremos después. Nosotros queremos sumar. Hoy se nos escapó dos puntos, creo. General Díaz se jugó la vida también. Pelearon hasta el final y bueno, nos empataron. Pero perdonamos muchísimas ocasiones de gol que no podíamos hacerlo ante un rival directo. En segundo lugar, el gol llegó tras una acción generada por Del Valle. Algo que ya destaca en su equipo. A sabiendas de la situación de su contrato y pase. ¿Pidió por él? ¿Le habló para el 2021? No, eso ya no es una cuestión dirigencial. Con el rendimiento que estaba teniendo Pedrito, obviamente va a tener muchas ofertas. Pero eso ya es una cuestión dirigencial. Ya escapa a mí, a lo que yo pueda opinar. Kevin Ledesma, Radio 1, 650 AM. ¿Qué fortaleza tiene este plantel para seguir afrontando el torneo con el objetivo casi cumplido? Y por otro lado, se lo vio más intenso que en partidos anteriores. ¿A qué se debió eso? Yo creo que nosotros tenemos ese objetivo y la fortaleza siempre fue una de las características del equipo nuestro. Hoy nos enfrentamos a un rival directo. Creo que fue un partido durísimo. Y bueno, estamos por un camino bueno. Sumamos 36 puntos. Estamos muy por encima del promedio 1. Pero nos vamos a bajar los brazos. Tenemos cinco finales y bueno, vamos a afrontarlo como corresponde. Andrés Soto Galás, Radio 1 de marzo, 780 AM. En ocasiones se le notó molesto con algunas acciones. ¿Está conforme con el desempeño de su equipo el día de hoy? Obviamente, en algunos pasajes del partido estaba un poco molesto porque no hacíamos lo que teníamos que hacer. Pero, como te dije, analizando después del partido fue un punto muy importante porque nos jugamos ante el rival directo. Y bueno, tal vez al final del torneo, al final de este torneo, nos demos cuenta si este punto nos sirve de algo. Para nosotros, ahora mismo, nos sirve bastante porque era un partido durísimo, durísimo. Por ahí perdonamos muchísimas ocasiones de gol, pero son situaciones de juego que tenemos que mejorar. Gracias, Profe, por su tiempo.